Las trabajadoras domésticas, quienes se han desarrollado en la sociedad por muchos años como un sector productivo y como sustento para sus familias, continúan en la lucha de sus derechos laborales y salariales, donde las peticiones de más de 2 millones de mexicanas han comenzado a ser tomados en cuenta por diversas organizaciones no gubernamentales. En México, alrededor del 4.5% de la población se dedica a esta actividad como ocupación retribuida económicamente, donde las mujeres ocupan cerca del 90% de los puestos, de acuerdo con las últimas cifras del Inegi, siendo el 35.5% de este total quienes reciben como pago por su trabajo menos del salario mínimo al día, el cual es de 172.87 pesos. Para este año, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijó una tarifa de 188 pesos como pago por día a las trabajadoras del hogar para la mayor parte del país. No obstante, organizaciones que representan al gremio han presentado un tabulador en apego al incremento del costo de vida en el país. Dividido en cuatro categorías, los salarios exhortados van desde los 400 hasta los 600 pesos diarios, los cuales deberán reflejar un incremento del 10% después del primer año de antigüedad. Para la limpieza general, que va desde barrer, tapear, sacudir, lavar trastes, por ejemplo, deberán pagarse 400 pesos por día. Por lo anterior, macé lavado o planchado de ropa, cocina básica y cuidado de personas, así como de mascotas, la tarifa manejada por el Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar señala que el pago deberá ser de 480 pesos. De sumarse el cuidado de enfermos, adultos mayores, menores de edad, con el respectivo manejo de primeros auxilios, lo establecido ronda en los 550 pesos. Mientras que para quienes desarrollen la preparación de alimentos de alta cocina y cuenten con certificaciones de cuidados de grupos vulnerables, deberán recibir un salario de 600 pesos diarios. Aunado a esta propuesta, la dignificación de dicho empleo exhorta a respetar el periodo de vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso y aguinaldo. Aunque millones de mujeres se han sumado en apoyo a estas tarifas propuestas, las cuales brindarían una mejor calidad de vida, en la práctica, factores como discriminación, explotación y falta de seguridad social siguen siendo una constante. Con imágenes de Alexander Ibañez para Meganoticias, Carla Luján.